Y estamos comunicados con Juan Luis Uccelli, consultor del sector porcino, ¿no? Uno de los sectores que ha, por supuesto, crecido mucho en la República Argentina en los últimos años. Veremos si no está en crisis, ojalá que sí, pero lo dudo. Querido Juan Luis, ¿cómo vas? Gustavo, tú y todo el equipo de La Trinchera te saluda. No te estoy escuchando, no sé si estás muteado, ¿puede ser que estés muteado? No, no estoy muteado, ahí no escuchás. Ahora sí, ahora sí, perfecto. Acerqué el micrófono. Gracias por el llamado. Te diría que no estamos en crisis, porque estamos entrando en una crisis, una situación complicada desde el punto de vista que el precio del productor sigue siendo el mismo desde hace cuatro meses, y el precio de la carne en la carnicería o en la góndola de supermercado va aumentando todos los meses, es un 3%, un 2%, un 4%, y a alguien se le escapó la tortuga, porque estamos importando carne de cerdo en un país donde tenemos cerdo, donde producimos cerdo, estamos mandando entre 10 y 15 millones de dólares todos los meses al exterior para traer algo que tenemos acá, y en nada sirve cuando uno dice, bueno, traigo la importación, baja los precios al público, es una medida que uno puede estar desacordado, pero tiene una ventaja para el público. No, los precios siguen subiendo. Esa importación lo único que está haciendo es perjudicar al productor nacional que se mantiene con un precio fijo, y en un momento donde la crisis de Rusia y Ucrania ha generado una suba impresionante de los costos de producción, por el tema del maíz, la soja que consumen los cerdos, y el combustible también. Nosotros trabajamos todos, toda nuestra producción en combustible, el ingreso y el egreso. O sea, como tantos otros sectores productivos, no están recibiendo ningún mimo, ningún respaldo, ningún incentivo para crecer y producir más. No, 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 lamentablemente no. Más que incentivo hay trabas. En Argentina, yo creo que el sector productivo lo que uno quiere, no sé si necesita tanto incentivo, lo que necesita es que no le pongan trabas. Yo te escuchaba recién y comparabas... O sea, si no te ponen trabas ya es un adelanto enorme. En un país donde tenemos una inflación tremenda, donde nadie entiende nada, nosotros tuvimos una reunión con un chileno el otro día, y estaba preocupadísimo por la inflación que tenían ellos al año, y era la inflación que nosotros teníamos mensualmente. Y él no entendía cómo podemos vivir. O sea, somos un país especial. Eso, yo creo que lamentablemente el otro día murió Enrique Pinti, y era el que mejor describía el país, el que daba una definición del país bárbaro. Pero estamos, o sea, ya estamos al nivel de que no queremos incentivos. Queremos que nos pongan trabas, o sea, que simplemente hagan las cosas que tienen que hacer. Pero bueno, somos una opción barata para la gente hoy todavía en la carnicería. Eso es positivo. Y de parte del socio bobo que tenemos, que es el Estado en el sector productivo, lo único que tenés es una enorme aspiradora, ¿no? Que te va chupando, 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 con impuesto, con impuesto, con impuesto, y no te da nada a cambio. Porque ni siquiera te da... Hablábamos con la gente del campo, ni siquiera te dan incentivos para mejorar la maquinaria. O sea, nada. Solo la aspiradora chupando. El 20% de lo que paga la señora cuando va a comprar es impuesto. El 65% son costos de producción. Y al productor le queda un 6%. Al que hace el desposte, prepara la carne y todo eso, le queda un 2%. Y al carnicero ahora le está quedando entre un 6% y un 7%. Es el de los tres eslabones, es el que más se queda. Pero es complicado para el productor que está 6 meses haciendo el producto. Quedarse con un 6% es muy poco. Entiendo, entiendo que cuando uno ve los otros sectores, dice, bueno, ¿de qué nos quejamos? Porque hay sectores mucho peores que el nuestro dentro de lo que es el campo. El sector porcino sale un poco de la regla. Pero bueno, seguimos siendo, creo, y te vuelvo a insistir, una opción interesante al público, más allá de estos aumentos que no se tendrían que haber dado, la gente hoy está comiendo una paleta de cerdo a la mitad del precio de lo que vale la paleta vacuna. Entonces, y estamos hablando de paleta que es un producto para la gente, para hacer un guisado, para hacer algo barato, para agregar al puchero. Y bueno, el cerdo en eso está colaborando, creo, de una forma interesante, más a un futuro, como están dadas las condiciones, de que la carne vacuna va a seguir aumentando y no se va a poder parar. Y ahí sí, la diferencia va a ser mucho mayor con la carne de cerdo. Me dejás abierta, es un montón de preguntas que te quiero hacer, pero seguramente Gaby Guerrero y Reulo Vázquez también te quieren preguntar. Chicos, adelante. Confirmar si es cierto o no que hemos exportado cero pesos del sector porcino. Digo, cero pesos. Raúl, empecemos porque exportamos cero gramos. Bueno. Al exportar cero gramos no exportaste absolutamente nada. En febrero fue algo único que no pasaba. Yo tengo 38 años en el sector. Yo creo que a los 38 años nunca pasó esto. O sea, un contenedor, por lo menos, estamos hablando de 25 toneladas, 25.000 kilos, se exportaba, aunque sea de vísceras. Pero en febrero fue algo único. El resultado de la aduana vio cero. Por eso yo lo recalqué y lo planteé como un problema muy serio de que no estamos exportando y estamos importando, estamos llenando de carne de cerdo el mercado, baja los precios que se pagan al productor y alguien hace la diferencia porque después los precios al consumidor suben. Buenos días, Luis. Gabriela es mi nombre. ¿Cómo le va? Hola, Gabriela. ¿Qué tal? Pensando en lo que dijo recién, que Argentina exporta cero gramos de cerdo, pienso en este acuerdo porcino con China, de los cuales, bueno, hubo un montón de expresiones públicas. Digo, si no estamos exportando, ¿para qué un acuerdo que me imagino perjudicaría más a la industria que ya tenemos porcina? Y aparte, dejando de lado el desastre medioambiental que produciría, ¿no? Bueno, Gabriela, dos temas. En el año 19, en el año, disculpame, 2020, nosotros exportamos 42.000 toneladas. El año pasado exportamos 23.000 toneladas y este año, si nada cambia, vamos a exportar 10.000 toneladas. Ahora, la capacidad de exportación de Argentina es muy grande. Podemos estar exportando casi 100.000 toneladas. Si aumentamos la producción y la producción aumenta rápidamente, y hago aclaración acá, cuidando el medioambiente, cuidando el bienestar animal, no usando antibióticos, o sea, haciendo las cosas bien. El acuerdo de China fue un gran bluff que lo tiró alguien que no sabía nada, el gobierno lo agarró y lo embarró más de lo que correspondía. Yo estuve en conversaciones con los chinos y los chinos están necesitando carne de cerdo. Y Argentina, muchas veces se está mandando peles de soja y maíz para engordar los cerdos en China a un costo altísimo. Nosotros podríamos darle valor agregado acá, guardando todas las condiciones necesarias, para, vuelvo a repetir, cuidar el medioambiente, manejar el tema del bienestar animal, o sea, las cosas bien como se deben hacer, y generar valor agregado. Igual eso está, yo te diría, frío, no en un congelador, pero está frío, y no van a venir los chinos a invertir acá. Lo que puede haber es capitales chinos, aunque parezca irónico, que vengan a Argentina a financiar proyectos de argentinos que quieran producir para exportar a China. Estamos hablando con José Luis Uceli, es consultor del sector porcino. Yo me pregunto, José Luis, tenemos un Ministerio de la Producción en la Argentina, hablando de los gastos fijos, de la plata que gastamos y gastamos en algo que no produce. Tenemos un Ministerio de Agricultura. Digo, nunca se sientan con ustedes a diagramar un proyecto de país en este sentido. Ustedes son los que conocen el sector, que conocen el mercado, son los que tienen los contactos. Nunca se sientan en un plan estratégico con vistas a crecer. ¿Cómo podemos hacer para multiplicar la producción de acá cinco años? Esas reuniones básicas donde el Estado tendría que decir qué necesitas para crecer, eso no ocurre. Gracias por el rebautismo, pero no soy José Luis, soy Juan Luis. Juan Luis, perdón. Después, con respecto... No, no, con respecto a... Yo estoy cada vez más ciego, por más que lo tengo bien escrito y tengo los lentes puestos, igual leo cualquier cosa. No, pero es común... No, Juan Luis está a guerra y yo creo que muchos más, y hay un economista, hay un economista. Exacto, exacto. Pero después no somos muchos. Ah, pará, el ministro de... No, el jefe de gabinete también se llama Juan Luis Mansur. O sea, ahí hay otro Juan Luis. Sí, claro. Pero no somos muchos. Con respecto a lo que vos me preguntás, el tema es... Nosotros, el sector tiene un proyecto, tiene un proyecto de crecer 50.000 cerdas que en un año y un año y medio podría poner en el mercado 150.000 toneladas. 150.000 toneladas son 150.000 toneladas de carne vacuna que se podría exportar sin ningún problema, sin poner trabas, porque habría 150.000 toneladas de carne accesible y barata en el mercado nacional y exportaríamos carne vacuna a un precio importante que es lo que el mundo está pagando. No implica quedarnos sin comer carne vacuna, pero reemplazar, como estuvimos haciendo los últimos 15 años, parte de la carne vacuna por otras carnes y entre eso la del cerdo es una ventaja. La propuesta está, el tema es, y te vuelvo a repetir, no es incentivo, es simplemente no nos pongan piedras en el camino. O sea, no nos... Dejen hacer las cosas. Obviamente, si hay línea de créditos, bárbaro, pero ¿a qué tasa? O sea, hoy te están ofreciendo línea de crédito al 40, 42%. Está bien, con la inflación del 50% vos decís es interesante, sí, pero no sabés si la tasa esa después cuando vos la tomás se te va y a la larga muchas de las cosas y el gran problema de los argentinos es que tenemos todo dolarizado. Cuando tenemos que salir a comprar las cosas están dolarizadas y están dolarizadas al tipo de cambio no oficial. Entonces, cuando vos haces las cuentas tenés que calcular ese número y entonces quedás un poco desfasado. Yo creo que tiene que haber adecuación de un montón de cosas, entre ellos el tipo de cambio, no podemos tener dos tipos de cambio, tiene que haber uno solo. Entre las piedras en el camino me imagino que estará esto de acusarlos a ustedes de ser, al productor, ¿no? De ser el formador de precios. Es un latiguillo bastante usado por parte de la política actualmente en todos los sectores, ¿no? No, el formador de precios es el tambo, el formador de precios es el que tiene los cerdos, el formador de precios es el que le da de comer a los pollitos. La verdad, vos lo decías recién, lo que recibe el sector cuando vende sus productos es absolutamente ínfimo al lado del precio que llega a la góndola. Sí, creo que, vuelvo a repetir, debemos ser una excepción, creo que por refrán, la culpa nunca es del chancho, pero debemos ser la excepción, o sea, nunca nos echan la culpa a nosotros, ni estamos en la vista de que, o sea, no hay un control de precios del cerdo porque el cerdo es barato. Hace 10 años atrás salía un kilo de asado y un kilo de pechito que es el mismo corte, el pechito salía un 20% más. Hoy un kilo de asado y un kilo de pechito, el pechito sale un 30% menos que el asado y en el corto plazo, dentro de dos meses, va a estar el 50%, no porque el pechito baje, sino porque el asado va a subir. Entonces, somos parte de la solución, no del problema, por eso no entramos justo, creo que somos el único sector, me parece, el nuestro y el maíz pizzingacho del pochoclo, creo que no deben afectar a la culpa del productor y el nuestro debe ser por el refrán. Me imagino, Gaby, Raúl. Sí, una preguntita porque se la trata de hacer a todos los productores. La gente necesita saber esto, desde que sale la carne de cerdo, desde el primer eslabón de la cadena hasta que llega al supermercado, ¿cómo es el proceso de ese precio? ¿Qué es lo que aumenta el costo hasta que llega? O sea, ¿cuánto se paga el precio inicial y el final? ¿Qué es lo que les está afectando? Por eso te decía, la composición, cuando uno toma todos los costos y pone toda la cadena de valor, el 65% es costo, el 20% es impuesto, después queda un 6% para el productor, un 3% por lo que es la faena y el despiece del animal para hacer y el reparto, y el resto queda en la comercialización, ya sea en la carnicería o en el supermercado. Cuando el precio sale, hoy un cerdo está a 180 pesos el kilo, pero hay un montón de, o sea, la cabeza no vale lo mismo que el solomillo, la cabeza no vale lo mismo que la bondiola, cortes que conoce la gente, entonces vos tenés cortes que valen un valor importante y otros cortes que valen menos que los 180 pesos que se paga el cerdo en pie. Pero la relación, nosotros hoy entre el cerdo en pie y el índice está más o menos de 3, menos de 3 a 1. Cuando hace 4 años o no hace 10 años estábamos 4,5 a 1, o sea, nosotros mejoramos. Y un dato interesante, cuando uno toma las variables de los últimos 10 años, cuántas veces subieron, porque no es porcentaje, sino veces que subieron, todo subió un montón, el maíz subió 60 veces, el pollo subió 24 veces y el salario mínimo subió 13,8 veces me parece. Y lo único que subió debajo del salario mínimo fue la carne de cerdo que subió 13,2. O sea, en los últimos 10 años lo que se abarató para el consumidor fue la carne de cerdo. Todo lo demás subió. Claro. Me imagino, José Luis, que si no para esta tónica... Juan Luis, no caigas en la misma que yo porque si no... Vamos a decirle, te voy a decir Luis, a partir de ahora... No, no quieras, a partir de ahora... Para mí sos Luis a partir de ahora y se terminó. Luis, querido Luis. Luis, Raúl. Digo, me imagino que esta, por llamarla así, avalancha importadora que sospecho que viene en mayor parte desde Brasil, debe generar... Me imagino... Conozco tu respuesta, pero me gustaría que las playas un poco más... Digo, se habrán cerrado un montón de establecimientos de productores y me imagino que el gran golpe o el primer gran golpe lo habrá recibido el productor menor, ¿no? ¿Cómo está la situación? Porque sospecho que con las cifras que estás planteando está agonizando. El productor más chico siempre es por donde se corta. Y ese productor tiene 30, 40 hectáreas que hace algo de soja o maíz, hace sus cerdos, tiene alguna gallina y vive en el campo. Todavía, gracias a Dios, vive en el campo. Bueno, a ese productor hoy el costo de producción debe estar 200 pesos y está vendiendo el cerdo a 180. ¿Cuánto puede aumentar? ¿Un mes? ¿Un mes y medio? Después no aguanta más. Vende sus cerdos y con 40 hectáreas no vive de la soja o del maíz. O sea, termina rentando ese campo a alguien grande y él se va. Entonces, lo que está pasando ahora ya lo vivimos varias veces. Cuando hay una crisis se corta por lo más fino y el más fino es el pequeño productor y hoy está afectando no solo al pequeño sino al medianos productores y gente que es de tercera o cuarta generación productora de cerdo y que ha pasado todas. O sea, porque sus abuelos también sufrieron. O sea, es un sector muy golpeado pero que los últimos años había dado rentabilidad pero te aparecen estos golpes que si no tenés espalda quedás afuera y el pequeño productor no tiene espalda de ninguna actividad. Claro. Juan Luis, como siempre un placer tenerte para pensar un poquito la problemática del sector. Te mandamos un abrazo muy grande. Gracias Gustavo y invito a la gente que cuando vaya al supermercado vea la carne de cerdo y vea la diferencia y haga las mismas cosas que hace con la carne de vacuna haga milanesa de cerdo haga empanadas o sea con la carne de cerdo que lo que hace es con la carne de vacuna y se va a borrar unos manguitos. Así es. Sí, sí. Un producto de mucha caridad. Gracias amigo abrazo grande. Gracias a ustedes. Adiós. Juan Luis Uceli consultor del sector porcino son las diez cincuenta en la mañana.